A ver, mi querida, esta es la propuesta. Vamos a ir analizando para que vayas comprendiendo, ¿no es cierto? Ya. Vamos con la experiencia. La experiencia es la motivación. Entonces, claro, me parece chévere que les digas a los niños, bueno, van a participar de esta actividad, ¿no? De esta, qué sé yo. Le puedes decir motivación, puedes decir también pausa activa. Entonces, dice, ¿cuándo yo a la hacienda fui? Y esto ya lo vas a practicar mañana para que al día siguiente no sea novedad. Y mencionas cosas de la hacienda. No necesariamente de la de la lana, de la oveja, del tejido, no. Sino de todo lo que hay en la hacienda. O sea, de manera general, ya puedes nombrar todo lo que los niños saben y conocen de lo que hay en una hacienda. Ya. Vas brevemente a recordar, a decirles a los niños que van a recordar sobre la vida del señor Galo Plaza Lazo. ¿Ya? Y de pronto puedes dejar que ellos hablen, que ellos digan lo poquito que entendieron de de lo que hayas de lo que hayas repasado con ellos o de lo que hayan visto. O de pronto mañana tú les puedes leer esa historia que tú me leíste para que al día siguiente la recuerden y digan una que otra cosita. Luego van a observar, van a observar la retaída. Ya verdad. Entonces tú presentas la retaída, vas sacando, vas sacando las imágenes y vas pegando en el pizarrón. Entonces dices, esta es la hacienda, la esperanza. ¿Ya? Luego decimos, este es don Galito, el dueño de la, y regresas a la anterior. O sea, señalando, no es cierto, porque te vas a dejar pegar. Pegas al lado esta imagen y dices, este es don Galito, el dueño de la, y señalas la anterior. Hacienda, la esperanza. Este es aleja, la oveja preferida de don Galito, dueño de la, y vas haciendo la retaída, ¿no es cierto? Vas pegando en el pizarro. Este es nicador, el trasquilador de aleja, la ave, la oveja preferida de don Galito, el dueño de la, y así en da la esperanza. ¿Ya? Y así vamos llegando hasta el saco. Este es el saco que se vende en el almacén, que está en la hacienda La Esperanza, que don Ganoplaza creó. Este fue tejido por el helador, que teje con la lana, que salvador el hilador, que lavó la lana, que la vera la lana, que vera la bandera, lavó la lana, que nicanó el trasquilador, cortó a la oveja, aleja la preferida de don Galito, el dueño de la hacienda La Esperanza. Bueno, tú tienes que repasar un poco mejor, porque yo ahorita estoy, mejor si la escribes, para que no te equivoques. ¿Ya? Esta es la idea. Entonces, va a quedar en el pizarrón, va a quedar en el pizarrón la historia. ¿Ya? Volvemos acá. Una vez que ya quedó en el pizarrón la historia, ya tú pasas a la reflexión. ¿Cómo se llama la hacienda? ¿Quién es el dueño de la hacienda? ¿Cómo se llama la oveja preferida? ¿Qué hace Nicador? Bla, 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 bla. Basada la contestación y respuesta, vas a lo más importante, que es que los niños relacionen esta historia con su vida. Yo asumo que son niños del medio, yo asumo que son indígenas, yo asumo que este tema lo tienen muy, muy interiorizado a su vida diaria, ¿no? ¿Ya? Entonces, esta canción me pareció bien chévere. Esta que te mando el link. Voy a tejer una vuelta, ya pues tengo muchas cosas que hacer. A quien engaño la verdad, voy a seguir tejiendo. Siento que ya me entumí, pero no me voy a detener. Ya casi acabo aquí, pero ya empecé otros días. Entonces, me parece chévere. Entonces, con las manos, haces el gesto, haces el gesto de tejer, tejer, tejer. Cuando dices, ya me entumí, haces el gesto así como, así como la mano, ya ya, y se cansa, ¿no es cierto? No me voy a detener. Haces así como la mano adelante, no me voy a detener. Y ya empecé otros días. Cantas tú esto y les dices a los niños, ¿qué nomás se puede tejer con la lana de las ovejas? Ya, te van a decir una bufanda. Ya, una bufanda. Y otra vez. Voy a tejer una vuelta, ya pues tengo muchas cosas que hacer. A quien me engaño la verdad, voy a seguir tejiendo. Ya, imagínate que te nombren. Bufanda, gorro, saco, chalpón, qué sé yo. Cuatro o cinco cosas nomás, porque no se hace muy exceso. Y ahora sí. Y ahora vas a hacer esto de aquí. ¿En qué se parece el paisaje que hay en la primera imagen? Tienes que señalar la imagen que está en el pizarrón. Con su entorno. Tienen que hablar. En la hacienda esperanza hay ovejas. ¿En tu casa qué animales hay? ¿Ya entiendes la relación entre el texto y la vida? Aquí están, en estas preguntas están las relaciones. Yo he trasquilado una oveja y he recogido huevos de gallina. Ustedes que más han realizado con sus animales, entonces seguro te van a decir, he ayudado a ordeñar las vacas, qué sé yo, todo lo que he pedido. Y luego han helado lana de oveja en su familia quienes tejen o borda. Esto es lo más importante. Este agregado es lo que tú aportas como novedad para los niños. ¿Ya? Me parece súper chévere. La redacción está clarita. Solamente les dices nomás. En la zona de Zuleta, hace muchos años vivían muchos indígenas que han sido tejedores siempre. Desde los tatarabuelos y te apoyas con manos, con gestos, con cara, abuelos, padres, hijos. Unos curitas jesuitas les enseñaron a procesar la lana de las ovejas y a tejer para hacer algo. Luego se creó un proyecto para mejorar la actividad y se pidió ayudar a los indígenas de Tabalo para aprender nuevas temas. Y aquí, Don Galo Plaza envió a tres jóvenes a aprender estos tejidos y luego abrieron una escuela en la comunidad. Esto mejoró la calidad de vida de todos en la comunidad Zuleta. Punto. Y tú puedes decir, viva Don Galito Plaza. Y tú luego vas a decir, viva ya. Ok. Y luego sí vas a decir, vas a decirles a los niños. Y ahora, mis pequeños, vamos a tejer un saquito de lana. Y plim, 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 entre. Perfecto. Ya. Los cartones tienen que tener la forma de un saco. Procura que sean de varios colores. Dales a los niños la lana pegada, pegada con silicona. En, qué sé yo, comienzas en el cuello, ya. Y que ellos den la vuelta, den la vuelta, den la vuelta. Y llenen, y llenen, y llenen el saco de lana. Cuando te vayan entregando, les vas pegando para que queden ya como. Sería ideal que quedaran así, ¿no? Pero bueno, no se puede esperar tanta maravilla de los guaguas. Pero, esta imagen no va en la plana. Porque es que no encontré el corte de un saco con la lana. No sé si tú puedes hacerte uno, realmente pasar con lana, tomarle la foto y apuntar. ¿Ya? Entonces, creo que está todo abarcando todo. Está bonito. Está chévere. La destreza va completamente en relación con la plana. Los recursos son las láminas con la retaíla, el pizarrón, el maskin, las pizas de cartón y la lana de colores. Este es el criterio de evaluación que viene dado y este es el indicador de evaluación. Lo que no sé es que si en el indicador de evaluación solamente se hace referencia. Yo no sé. Esto me explicó una profe hace poquito. Que estos indicadores de evaluación tienen muchas palabras. Entonces, lo que tienes que hacer solo es referencia. Por ejemplo, aquí. Entonces, se pone, por ejemplo, L I L L 171 y pones solamente esto. Desde aquí. Establece relaciones entre textos leídos y escuchados con el intérpreto personal y escribes R E F. Referencia. ¿Ya? O lo dejas completo. No lo sé. Aquí te falta agregar las adaptaciones curriculares y está lista la plana. Esa es mi querida, cuéntame qué te parece y bueno, estoy atenta a cualquier inquietud.